Con el gusto de siempre, señoras y señores, bienvenidos a TV Deportes, el noticiero. Nos vamos rápido con la información. Coyotes de la Perla ha cerrado su preparación para recibir en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga Profesional de Fútbol a Lorizaba FC. Platicamos con David Acuña, quien es el goleador del equipo, y esto es lo que nos dice, ya están motivados, mentalizados a poder sacar el resultado. Sí, estamos cerrando la semana de la mejor manera. El equipo está muy bien, está muy compactado en todos los sentidos. Buscando el resultado que nos lleve a las semifinales. Sí, la verdad que el grupo siempre ha estado muy unido, desde la jornada uno, desde la pretemporada. El equipo se ha hecho un buen grupo de jugadores, de personas dentro y fuera del campo. Y bueno, la verdad que jugar en la Perla con la juición es un plus muy extra, muy importante, que la verdad que siempre nos ha sacado a flote cuando se nos han complicado las cosas. Hay que mencionar que en el partido de ida fue un 0 a 0. Y bueno, pues vamos a ver, la moneda está en el aire, cualquiera de los dos equipos puede ganar. Y justamente le presento unas imágenes que fueron tomadas hoy al campo municipal de la Perla. Recordar que estaba en muy malas condiciones, ya se han hecho trabajos de mejoramiento, se siguen realizando los mismos y que bueno, para el domingo la directiva nos ha anunciado que estará en buenas condiciones para jugar. Ya realizó un comisario de la liga una supervisión y dice que sí se puede jugar. Así que el partido está programado entre Coyotes La Perla contra el Orizaba FC. Partido de vuelta el próximo domingo 30 de octubre a las 12 del mediodía en el campo municipal de La Perla. Y posteriormente, tres y media, se jugará el partido de ida de la liguilla de la segunda división, donde los Coyotes de La Perla reciben al Amatlán. Y estos dos partidos, usted los va a poder disfrutar a través de la señal de Facebook de TVO Deportes Orizaba. Y bueno, siguiendo con más información, se realizó lo que es la final del torneo Interfacultades de Fútbol de la Universidad Veracruzana. La final fue la Facultad de Arquitectura contra la Facultad de Negocios y Tecnologías. El marcador fue un cuatro goles a dos en favor de la Facultad de Tecnologías y Negocios, que iba perdiendo 2 a 0 en el primer tiempo y le dieron la vuelta cuatro goles a dos. Platicamos con el director técnico de este equipo, Rafael García Monterrosas, y esto habla para TVO Deportes. Sí es realmente una final espectacular, de acuerdo a lo que se merecía aquí la afición que pudo asistir. Una gran confianza por parte de los muchachos, que bueno, nunca bajaron las manos, gracias al apoyo de todos los directivos, todos los compañeros académicos, académicas, sus amigos y estudiantes de nuestra facultad, nos impulsaron a poderle dar vuelta a este partido tan bonito, tan difícil, pero finalmente que trae todos los valores de la universidad. Muchas gracias a los muchachos. Así que bueno, pues vamos a estar siguiendo muy de cerca todas las actividades que tiene la Universidad Veracruzana, porque también platicamos con Dayna Mareri, quien es la encargada del Jambal, se realizó la final en Córdoba y bueno, ella nos habla acerca de los resultados obtenidos. Se jugó la final, la Facultad de Odontología contra la de Ingeniería y salió ganadora la Facultad de Odontología. En cuestión de la varonil, se jugó la Facultad de Negocios y Tecnologías contra la Facultad de Ciencias Químicas, donde la Facultad de Negocios fueron los ganadores. La idea es que a partir de este evento se pudieran captar nuevos elementos en cuestión de la selección femenil, más que nada, para que puedan conformar la selección como tal, la estatal. Así que bueno, pues la invitación está, señores, para que ustedes estén pendientes de nuestro Facebook, dele me gusta, síganos en nuestras redes sociales oficiales. Este día, sábado 29 de octubre, se realiza la gran función de Box y Lucha Libre, que organiza la Comisión de estos mismos deportes en Río Blanco. El evento inicia a las 6 de la tarde en el Auditorio Municipal Benito Juárez, allá en Río Blanco. Compre usted sus boletos y asista a esta magna función. Habrá un trail también de carreras extremas que se estará realizando en el municipio de Río Blanco. Platicamos con el presidente municipal, Ricardo Pérez García, y nos habla acerca de esta actividad, la primera importante que se realiza allá en el municipio de Río Blanco, de esta especialidad de un trail. Sí, fíjate que va a ser una carrera bien demandante, de 17 y 6 kilómetros, con más de 2.000 metros acumulados de elevación. La verdad es que esperamos la participación de atletas de alto rendimiento, no tan solo de Río Blanco, sino de la región, de las altas montañas, que vengan a aprobarse a esta ruta que fue preparada con anticipación y que ha sido detallada a través del Departamento de Turismo, que encabeza la licenciada Nadia Mota. Y bueno, pues también el Comude ha estado participando activamente en las actividades deportivas que se llevarán a cabo dentro del marco de estas festividades del Día de Muertos. Y la verdad es que nosotros impulsamos siempre el deporte. Así que bueno, grandes, pero grandes momentos se estarán viviendo. Es así como llegamos al final de este espacio. Soy Toño García, muchas gracias. Hasta la próxima.